El juzgado especializado de instrucción ha desarrollado la audiencia de imposición de medidas contra los implicados en la masacre de Quesaltepeque ocurrida en marzo del año anterior. Aquí le tenemos los detalles. Vigilados por varios efectivos policiales, 11 hombres fueron llevados a la torre judicial. Mientras una mujer fue incorporada posteriormente, se les acusa de haber dado muerte a 9 personas el 30 de marzo del año pasado en un parqueo de furgones en Quesaltepeque, La Libertad. El robo agravado de 9 furgones con mercadería y por 9 homicidios agravados y agrupaciones ilícitas. Según Fiscalía, los involucrados pertenecen a una banda de tráfico de drogas y contrabando de mercadería. Según investigaciones, la masacre ocurrió porque cabecillas tuvieron disputa debido a que uno de ellos no compartía las ganancias, producto del tráfico de estupefacientes. Era el objetivo principal, pero murieron personas inocentes. En cuanto al homicidio, pues fue 9 personas que se encontraban en ese lugar, verdad, en un predio ubicado en la jurisdicción de Quesaltepeque. A los cuales la banda en este caso pretendía hacer un ajuste de cuentas con uno de los principales vinculados a esta estructura, que era el propietario de ese inmueble. ¿Por qué el ajuste de cuentas? Porque estaba movilizando droga para un grupo contrario. Las autoridades afirman que los imputados se vestían de policías para robar furgones y luego llevar la mercadería al lugar donde ocurrió la masacre. El Ministerio Público aún no investiga a fondo el tráfico de droga. Por parte de la Policía Fiscalía no se encontró. ¿Siquiera rastros de droga encontraron a los grupos? Evidencia sí hubo que allí obviamente se manejaba droga, pero no había para requerir contra ellos por eso. Entonces esa es una línea abierta todavía, eso no es una línea cerrada. Después de cuatro horas de audiencia de imposición de medidas, se cumplió la petición de Fiscalía. El juez especializado de instrucción A ordenó para los 11 hombres instrucción formal con detención, mientras que para la mujer instrucción formal sin medidas. Fiscalía tiene cinco meses para robustecer la investigación. Con imágenes de Ricardo Tobar informó Claudia Cuchco.